Este es el prototipo que yo hice, lo hicimos ahí luego, lo aprobaron y le hice el primero al doctor Alfonsín. Después le hice dos amenem, le hice a todos los que vinieron hasta ahora. ¿Nunca te negaste a hacer uno? No, no, yo respeto la voluntad del pueblo. Y si se va a hacer mi ley, mi ley me llamó para preguntarme si yo le haría un bastón con la melenita.